Pseudo abogados se hacen pasar por personal de la Secretaría del Trabajo y engañan a los ciudadanos. Hace unos días identificamos a personas que se ostentaban como procuradores. Por supuesto que presentamos nuestras denuncias formalmente, ya los identificamos y estamos a punto de detenerlos. El secretario de Trabajo, Marco Valerio Pérez Goyas, precisó que estos pseudoabogados fueron denunciados ante la Fiscalía de Jalisco por usurpación de funciones, pues se hacían pasar por trabajadores de la Procuraduría General del Trabajo ante los usuarios que acuden a las instalaciones del Centro de Conciliación Laboral, cobraban por las asesorías. Vamos a darle certeza jurídica a todos los que acuden a recibir asesorías por parte de la Procuraduría. No vamos a permitir que sean engañados. Entre los servicios que se otorgan en la sede del Centro de Conciliación Laboral son asesoría por problemas laborales como despido, retención de salario, finiquito, accidentes de trabajo y declaratoria de beneficiarios. Si usted ha sido víctima de este delito, puede comunicarse al siguiente número o escribir un correo electrónico para denunciar su caso. El teléfono es 333030100 extensión 0 o puede enviar un correo electrónico a atenciónciudadanaestips.gob.mx o bien a marcobalerio.perezboyas.gob.mx Telediario Diana Barajas